Bueno, vamos a empezar con la entrevista, espero que la disfrutes un poco mucho. La pregunta principal es, ¿cómo empezaste en este mundo de las artes marciales como promotor? ¿Qué fue el camino que se llevó actualmente? Bueno, primero que nada, pues soy fan del deporte, ¿no? Y comencé, pues, mirándolo hace unos 20 años, yo creo, poquito más, yo pienso, y comencé como aficionado a ir a los eventos que se hacían aquí en Tijuana, porque, no sé si sepas, pues Tijuana es como la cuna del MMA aquí en México, ¿no? Aquí se empezaron a desarrollar los primeros eventos a nivel profesional hace unos 18, 20 años, y yo iba como aficionado a verlos, y así fue como nació todo esto, ¿no? Primero fui aficionado y, pues, después ya me involucré en lo de la promotora, y la fundé en la liga hace 12 años, pero, pues, a mí me tocó ver pelear en su debut al profesor Raúl Arviso, a quien entrevistaste el otro día, junto con uno de los, ¿Ah, sí? Sí, junto con uno de los pioneros de las artes marciales mixtas aquí en México, de los peleadores, de los primeros peleadores en poder llegar a UFC, como Agba, el caballero Arreola, que se acaba de retirar el año pasado, pero es un peleador que tuvo trayectoria en UFC, en otras ligas, fue peleada a Brasil, Japón, quizá, pues, en ese momento, cuando él hizo su carrera, no estaba tan, las artes marciales mixtas estaban proyectadas como el día de hoy, pero creo que si le hubiera tocado en esta época, sin duda alguna, hubiera participado más eventos en la UFC. Ok, ok, bastante interesante. ¿Qué tan difícil es mantener un evento, especialmente en Latinoamérica, con todos los problemas que tenemos, no? ¿Qué tan difícil es poder mantener a lo largo del tiempo? ¿Enterrado en mantener la calidad sobre todas las cosas? Es difícil, es difícil, porque la verdad, no, la gente que piensa que sale mucho dinero de esto, la verdad, se equivoca, la verdad que es un trabajo muy difícil, tú lo debes de saber, aún esto no genera dinero, pero creo que vamos por buen camino, es difícil llevarlo a cabo y ahorita es un poquito más con todo este tema del COVID, de la pandemia, porque pues los eventos que hemos hecho han sido a puerta cerrada, en el 2020 hicimos cuatro eventos, uno nos tocó con público, que fue en febrero, febrero 29, aquí en el Auditorio de Tijuana, y los otros tres fueron a puerta cerrada, ¿no? De hecho fuimos la primera liga en todo México en hacer un evento a puerta cerrada, después de la pandemia, que fue el 3 de julio del año pasado, hicimos otro en septiembre y el último en noviembre, pero sí, es muy difícil. El COVID, aparte de afectar a la organización, ¿ha afectado a nuestras cosas, como por ejemplo tener que reducir personal y demás? ¿O afortunadamente ustedes pudieron mantener un proyecto presente con la que ustedes trabajan? Mira, afortunadamente mi equipo de trabajo, no somos pocos, pero la verdad que tengo un muy buen equipo de trabajo, desde mi productor Alejandro Carranza, que es mi mano derecha, José María Castro III, que es la persona que me ayuda a realtar todo, el matchmaker, Alex Rique, tengo un muy buen equipo de trabajo, afortunadamente no tuvimos que despedir a nadie, y pues la única forma que tuvimos que adaptarnos fue a sobrevivir sin taquilla, pero eso nos hizo crecer mucho, porque pues nos adaptamos a lo que es streaming, e hicimos dos eventos por Facebook Live, y el último fue por una plataforma que se llama Cinepolis Click, que está en toda Latinoamérica, no sé si lo ubicas, y pues para este año ya tenemos contemplados hacer seis eventos con otra plataforma, muy importante, aún no puedo mencionarla, pero ya vamos muy avanzados con ese tema, yo creo que en unos días más ya lo vamos a poder hacer oficial, pero te digo, eso nos ayudó gracias a la pandemia, que tuvimos que adaptarnos a esta nueva normalidad, fue que pudimos acelerar ese proceso, que ya veníamos trabajando desde hace unos años con ellos. Bueno, es un deporte muy difícil, como te decía, nosotros, bueno, en el caso mío, en UWC, nosotros nos enfocamos en ser semilleros, a nosotros nos encanta debutar peleadores, nos encanta poner nuestro granito de arena para que ellos debuten, y puedan hacer su carrera profesional, para que en un futuro puedan dar el salto a ligas como UFC o Bellator, te voy a mencionar algunos, te voy a mencionar porque pienso que aquí en Tijuana somos la mejor sede de México, inclusive mejor que en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Aquí debutamos a Brandon Moreno, que ya lo acabas de mencionar, es el contendiente número uno al título y que acaba de dar un peleón con, hace un par de meses por el campeonato, y que no me queda la menor duda que se va a coronar este año. Bueno, nos tocó debutarlo a él. De aquí han salido peleadores como Agbar Arreola, Gabriel Mowgli Benítez, Henry Briones, Martín Bravo, que también tuvo una participación en UFC y ganó un Tuf Latinoamérica. Peleadores de aquí de San Diego que han venido a hacer su carrera aquí a Tijuana y que también pudieron dar ese salto, como Liz Carmuch, que fue la primera peleadora en subirse al octágono de UFC, junto con Ronda Rosy, Alex Otto, Dani Martínez, Walec Watson, muchísimos peleadores que han pasado por aquí y han dado ese salto a ligas como UFC. Hace un par de semanas estuvo participando, haciendo su debut en UFC una chica panameña, que se llama Jocelyn La Pantera Edwards, que tuvo su pelea aquí en Tijuana el 3 de julio y eso le ayudó mucho para poder estar en UFC porque entró emergente. Entonces tenía que haber tenido una pelea antes y tuvimos el honor de tenerla aquí en Tijuana y ganó, noqueó y eso le ayudó para poder también debutar en UFC. Entonces, te digo, la función en mi caso particular es esa, enfocarme en los nuevos talentos. Ahorita aquí en Tijuana el profesor Raúl Arbizo, como te mencioné la otra vez, tiene 30, 40 peleadores de toda Latinoamérica, no nada más mexicanos, tiene argentinos, colombianos, de todos lados, y están por llegar más. Entonces tiene peleadores olímpicos, como Alfonso Leiva, que es un peleador que debutamos aquí en la liga, ya tiene dos peleas y va a pelear por su tercera pelea este 26 de febrero. También tiene una chica que también estuvo en Londres, en Olimpiadas, no recuerdo su nombre, pero es colombiana. Y te digo, tenemos la fortuna, en mi caso, de estar aquí en Tijuana y poder contar con este tipo de peleadores y que son peleadores que a lo mejor ahorita no tienen muchas peleas, pero ocupan pelear. ¿Por qué? Porque solamente peleando se van a poder ir a otras ligas tan importantes como esas que te acabo de mencionar. Entonces mi labor es esa, apoyarlos, poner mi granito de arena y debutar a los peleadores que creemos que están listos y que se pueden proyectar para ese tipo de ligas. Ok. ¿Y en esta percepción está una expansión, o eventualmente, eso es un carácter complicado, pero me dieron la obligación, ¿se ve esa expansión hacia otros países latinoamericanos o traer más talento de otros países fuera de México para que se den ahí? ¿Están en sus planes a terminar de largo plazo esto? Bueno, en un futuro sí queremos hacer eventos en otros lugares, quizá aquí en el país, en otras ciudades, pero también nos han ofrecido hacer eventos en Guatemala, en Colombia, ¿por qué no? A lo mejor pudiéramos algún día ir para allá, pero ahorita no se puede no se puede hacer eso porque no sabemos qué va a pasar con todo esto de la pandemia, ¿no? Yo creo que este 2021 vamos a seguir así, no creo que vayamos a tener muchos cambios, entonces ahorita te digo, pues no podemos movernos de aquí, y aparte que te digo, para mí Tijuana es la mejor sede de todo México, mejor que otras ciudades, por lo que te acabo de mencionar, entonces este, si sale la oportunidad pues lo vamos a hacer, y si no pues estamos aquí, creo que geográficamente estamos bendecidos porque estamos aquí a un lado de la frontera con California, con San Diego, aquí tenemos peleadores que vienen de gimnasios muy importantes como el A.K.A., que ha tenido campeones como Caín Velásquez, DC, Javik, bastantes peleadores, donde entrena actualmente Mowgli Benítez, Turbo Pérez, Diablo, entonces también tenemos muy buena relación con Alliance, con los mejores gimnasios de aquí de California, entonces geográficamente estamos bendecidos aquí en Tijuana, pero sí, algún día quizás si podamos poder hacer eventos en algún país de Latinoamérica, ¿por qué no? Vos como presidente de una promotora, ¿así consejo le dices a los peleadores para que puedan ser más vencibles y tener una mejor carrera profesional? ¿Muchas experiencias en tanto con esta situación? Pues mira, actualmente los peleadores ahorita, los que realmente se quieren dedicar a esto, ya no es como antes, de que nada más se entrenaban una o dos horas al día y ya hacían su tarea y pues ya se iban a descansar. Ahorita no, un peleador completo tiene que entrenar alrededor de cuatro, tres o cuatro sesiones al día y más si está en campamento, ¿no? Tiene que agarrar su clase de jiu-jitsu, de box, de muay thai, de acondicionamiento físico que es muy importante. Ahorita se está viendo mucho eso, que un peleador tiene que tener su condicionador físico, aparte de su coach de box o de jiu-jitsu o de lucha, un nutriólogo se tienen que dejar llevar por gente que realmente los quiera ayudar a crecer desde su entrenador hasta su manager, entonces tienen que ver eso porque a mí me ha tocado ver peleadores, no voy a mencionar nombres ni ligas, pero que les han dado un trato muy mal, ¿no? Que ni siquiera les dan para sus viáticos, ni siquiera tienen agua en los vestidores, entonces yo creo que ese no es el trato que deben de tener los peleadores, ¿no? Afortunadamente muchas de esas ligas ya no están, entonces ahorita hay muchos peleadores que quieren pelear, quieren participar, no tienen dónde pelear, entonces nosotros tratamos de, en este evento que viene vamos a tener 16 peleas profesionales, quisiéramos tener más, pero pues por el protocolo no se puede, pero por lo mismo vamos a tratar de hacer mínimo 6, quizá 8 eventos este año y traer peleadores pues de toda Latinoamérica, en este evento vienen 4 brasileños, va a participar una argentina, Silvana la Malvada Juárez, que va a pelear contra una chica Giseli de allá de Brasil, es una pelea internacional, tenemos también presencia de Filipinas, un peleador que viene de San José, California, que ya estuvo con nosotros en noviembre, vamos a a debutar un peleador de Kuwait, va a ser el primer peleador de Kuwait que debute en México, viene también representándole y pues tenemos peleadores pues de todos lados, para abril vamos a tener presencia de colombianos, argentinos, brasileños y pues los que se vayan sumando creo que de Nicaragua también. Guau, la verdad que es impresionante, no da forma de noviembre, pero de adentro de la tormenta el laburo el laburo el trabajo en la Argentina, debe ser demasiado descendente. ¿Qué significa para vos que Brandon Moreno haya peleado por su título en una guerra y que vos, bueno, vuelve, vuelve si te debutás, por así decirlo de alguna forma? No, pues... ¿Pueden pelear en ese máximo nivel y estar a la altura de lo que significa pelear por el equipo mundial? No, pues un orgullo, ¿no? Un orgullo. La verdad que tuve la fortuna de que en ese momento no había muchas ligas aquí en Tijuana y que debutó a los 17 años, pero esa fue la labor del profesor Raúl Arbizu, que lo miró ya listo para debutar y a pesar de que era menor de edad, pues ya era un chico bastante talentoso, debutó ganando y pues ya has visto lo que ha sido su carrera, pero Brandon es impresionante lo que hace, ¿no? De aquí, es un chico que siempre motiva a sus compañeros, siempre está ahí para darles un consejo y tiene una mentalidad ganadora, por eso es que está ahí donde está y esta parte pues de que se deja llevar por gente que realmente ama este deporte, en este caso como su entrenador Raúl, como su manager Jason House, entonces pues está, cuando estás rodeado de gente así siempre te va a ir bien, y si escuchas, trabajas, entonces el éxito llega solo. Bueno, no quiero que les adelantos, se logramos por fuera de la entrevista, pero ¿qué se sentiría si lo que vos me dijiste es que con esta gran plataforma digital se termina dando? ¿qué se cambiaría mucho UWC? ¿sería un antes y un después en cuanto a internacionalización como también calidad del producto que ustedes están haciendo? Sí, la verdad que sí, en cuestión de calidad pues nuestra producción es muy buena, ¿no? La producción que tenemos siempre siempre ha estado a la par de cualquier otra liga, quizás sí nos hace falta ese paso que mencionas, ¿no? De que nos conozcan más en otros países, no nada más aquí en México, pero sí, esto ha sido el trabajo de varios años, ¿no? No es fácil poder cerrar contratos con plataformas como esta que vamos a cerrar, ha sido una labor de muchas pláticas, visitas, entrevistas, etcétera, pero por fin ya parece que se va a realizar y sí, va a ser un cambio de 360 grados, ¿no? Porque si ya te menciono, a pesar de que a lo mejor no nos ubican todavía en otros países, como otras ligas, pero hemos tenido peleadores de diferentes países, ¿no? No es la primera vez que tenemos peleadores sudamericanos, hemos tenido peleadores de todo el mundo, franceses, de todos lados, entonces nada más creo que nos faltaba esto que acabas de mencionar y sí, pues va a ser un cambio muy grande y satisfactorio para los peleadores que también se van a poder proyectar más en otros países. Bueno, de mi parte de eso les hemos prestado y para poder terminar la entrevista, cuando el próximo momento se hace en febrero, donde creo que Tijan no soy normal, así es, abrir el evento? Para que a los que después van a hacer esta entrevista con esto lo voy a hacer en la parte. Ok, el evento es el 26 de febrero, va a ser a las 3 p.m., tiempo del Pacífico, tiempo de aquí de Tijuana, van a hacer 16 peleas profesionales, la pelea estelar es Taylon Cristian Quiñones, que es hermano de Teco Quiñones, que es nuestro campeón de las 135 libras, va contra un chico brasileño, también pelea un peleador, nuestro campeón de peso completo, Jesús Navarrete, que va a hacer su debut en semi-completo, 205 libras, es un chico con un talento impresionante, pelea Silvana, que te acabo de mencionar, contra Giseli, una brasileña, Pablo Sabori, que es un peleador que ya ha experimentado, que ha estado en ligas internacionales, por mencionarte algunos. ¿Por dónde lo van a poder ver? Esa noticia la vamos a dar, yo creo que la próxima semana, en cuanto cerremos esto que te acabo de decir, porque ahorita no lo puedo mencionar, pero en cuanto esté lista, los invito a que vean las noticias ahí en nuestra página, en UWC México, ahí vamos a dar la nota, inclusive vamos a hacer una red de prensa para hacerlo oficial, donde te vamos a invitar, por si te gusta desconectar, y pues ya hacerlo oficial, y que todos sepan por dónde se va a ver el evento. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a Raúl por haber recibido el contacto, y bueno, queremos que sea la primera de muchos más. Gracias por tu tiempo, y espero que la sea disfrutada. Esperamos que así sea, muchas gracias Ricardo, saludos. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.